Lo llamaba Jordan, así que imagínate. ¿Cómo es tu relación con el deporte, más allá de los caballos? ¿Cómo jugaste, practicaste, probaste? A mí siempre de chico, a mí me encantaba mucho el tenis. A mí el tenis me volvía loco. Me parecía, era lo mágico. Yo siempre nací, toda mi vida en cañuelas. Y chiquito, la verdad, que lo que jugaba el tenis y mis viejos armaron una escuela de polo, que, bueno, como que era una escuela de polo, que venían extranjeros a la Argentina, me era fácil jugar. Entonces jugaba el tenis y al polo. Y la verdad que fue todo muy rápido. Yo ya tenía 14 años y 15 años. Hice mi primer viaje, me acuerdo, a San Francisco. Y desde ahí, recuerdo solamente de mi vida, se me hizo muy fácil llegar. Ahora después me di cuenta que de los 20 y pico en adelante, el mantenerse, era muchísimo... Viste que de chico sos inconsciente, vas a lograr de inconsciencia. Y bueno, después sí, te das cuenta que todo lo que la gente que después está detrás tuyo y demás, que dependen de vos, te empieza a agarrar esa cosa que te empieza a agarrar un poco de... ¿Cuántos años tenés ahora? Mañana cumplo 45, así que me estoy dando un... ¿30 añitos en esto entonces? 30 añitos de esto, de carrera, que digamos... Bueno, hoy tengo un motivo muy especial, de que tengo a mi hijo jugando. Y bueno, leí un poco la historia de Lebrón, que por lo que tengo entendido, Lebrón está queriendo lograr jugar... ¿Puede ser o no? Sí, 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 bueno, eso lo dijo hace... Este año, creo que lo dijo, el año pasado, dijo que se va a retirar cuando pueda jugar con su hijo. Y tiene 15, así que 4 años más tiene que aguantar. Claro, porque... ¿Cómo es el tema de los estudios en el deporte? ¿Ustedes tienen que...? ¿Vos te recibiste? No, yo no me recibí. Yo a los 18 terminé la secundaria en La Rioja. Así que no, yo nunca estudié. Pero acá en Estados Unidos, en Estados Unidos, obligan a los jugadores para ser elegidos que tengan un año de universidad. No recibidos, pero un año de universidad. Lebrón, cuando entró en la NBA, no existía esa regla, así que él entró a los 18. Ahora hay que tener 19 para hacerlo. Pero parece que hay chances de que lo vuelvan a cambiar eventualmente. No se sabe todavía. Pero se verá, se verá. Un poco mi meta hoy, si me mantengo jugando, es un poco porque quiero retirarme jugando un año con mi hijo. Esa es mi meta. Espectacular. ¿Hay un mínimo de edad o es porque no están preparados físicamente? No, no. El que tengo que estar soy yo. Imagínate, 45 años con la espalda, vete con los caballos, la espalda y todo. Me imagino. ¿Cómo fue vos también con tu físico llegar hasta los 40 puestos, no? Sí, casi 41, sí. Terrible. Aparte el físico. Muy duro. ¿Y cómo fue la... Muy duro. Muy duro. Mirá, fui un privilegiado en el sentido de que nunca tuve lesiones graves. Eso me ayudó muchísimo. Mi carrera venía medio ya decayendo a eso de los 36, que empecé a tener muchas lesiones. Y ya digo, esto se me está complicando. ¿Lesiones de espalda? Isquiotibiales, desgarros varios. Sentía que ya estaba más lento, que ya no podía pasar al rival como lo hacía antes. Y, bueno, se me estaba empezando a llenar de dudas la cabeza. ¿Pero la cabeza te funcionaba? Me funcionaba, pero me estaba empezando a afectar el hecho de no ser el mismo. Claro. Yo era siempre de cargar con muchas responsabilidades, de sentirme muy responsable por las derrotas de mi equipo. Sentía que todavía el equipo y el técnico confiaban mucho en mí y yo no podía responder de la misma manera. Y eso me afectaba. Pero por ahí a los 37, ponele, algo así, te diría no, más que 37, sí, 36, 37, es donde la pasé muy mal y dije, acá tengo que cambiar el chip o me voy, o me retiro. Entonces me tomé un año así de trabajar mentalmente. ¿Muchos psicólogos? No mucho. Fui un par de visitas, charlas, mucha lectura, pero fue un proceso más que nada individual. Y bueno, llegó un momento que relajé, que dije, yo ya di, ya hice todo lo que tengo que hacer, ahora voy a liberarme de presiones y pasarla bien. Y tuve tres años finales increíbles. Increíbles. Me está pasando un poquito eso a mí en este momento que estoy disfrutándolo, más que presiones, todo eso lo estoy disfrutando. Pero hay una parte que yendo para atrás que siempre me, cómo conociste a tu mujer y cómo te acompañó durante eso, ¿no? Porque, porque la verdad que yo pensando en mi mujer, que yo la conocí, yo llevo casi 27 años con ella. Por eso te digo, y me acompañó durante toda mi carrera. Entonces, imagínate que... Iguales, yo 23. Claro, ¿y cómo, en ese pelido, cómo la conociste? ¿Ella es argentina? Ella es argentina, es de un pueblito cerca de San Nicolás, la conocí... ¿Y en San Nicolás? Parece que en Macherano es San Nicolás, me parece que... No, Macherano es de un buen pueblito cerca, pero más de la de... San Nicolás es el límite del norte de la provincia de Buenos Aires y Macher creo que es del sur de la provincia de Santa Fe, pero es ahí cerca. Sí, por ahí cerca. La conocí en la casa casualmente de un amigo en común, parece que tenemos. Mirá. ¿No escuchaste la historia? No, no. En la casa de Oveja Hernández. Sí. Ella era amiga de su mujer y de él y estaba en su casa y lo fui a visitar y bueno, ahí nos conocimos y empezamos a hablar por teléfono y bueno, eso fue en septiembre del 97. ¿Y vos? Así que... Y sí, cuando iba a jugar ahí hablábamos una hora por teléfono por día y yo a los diez meses me voy a Italia y bueno, ya estaba terminando el secundario, muy jovencita y bueno, le dije que viniera a pasar un par de meses y ahí empezamos a conocernos y bueno. Ahí nomás, quedás... y acá estamos. 23 años después, tres hijos y acá estamos. ¿Tenés hijos de qué edad? Mellizos de diez casi y el chiquito de seis. Y la idea... ¿Tuyos de qué edades tenés? Yo tengo 17, 14 y 9 separados. ¿Y todos varones también? No, dos mujeres. Ah, el primero. El varón, el del medio. Ok, ok. Que también, todos un poco hacen del deporte también, así que la más chiquita por ahí es la que más acompaña a la madre con el baile y me abandoné un poco los caballos, pero de a poquito la voy convenciendo. Hasta luego. Que nos fuimos un poquito. Contame un poco de tus últimos, no sé, supongo que son tus últimos años por cómo lo dijiste. Que estás cambiando el chip, que estás más tranquilo. Ahora, bueno, es lo mismo que cuando empezaste a hablar vos, que me echaba todo el equipo al hombro y que los resultados a favor y en contra generalmente es lo que te pasa porque te vas poniendo grande. La cabeza hoy la verdad que me funciona, pero bueno, el físico no te acompaña a veces, ¿viste? Tengo que andar diliando mucho, muchos ejercicios preventivos constantemente y yo tengo una meta que mi meta hoy es jugar con mi hijo es lo que la motivación, viste, que la cabeza y la motivación es lo que te va a llevar. Sí, sí, señal. Pero bueno, mi motivación hoy es terminar mi carrera por ahí pudiendo jugar algún año con mi hijo el torneo máximo que es Palermo, digamos, ¿no? El desafío más grande de jugar a esta edad para vos es en cuanto a fuerza o más prevención de lesiones, de dolores y eso. Prevención de lesiones, fuerza y como decís vos, sentirte no el mismo de antes, cuando te empezás a sentir un poco más choto y esa respuesta, ¿ves? Ay, mire, es como que decís, pues yo esto lo hacía mucho mejor y cuando empezás a ver un poco más lento y un poco más qué sé yo cómo te puedo explicar, lo que sentías vos y hay un momento que decís, bueno, eso lo sentí y hoy lo estoy disfrutando porque sé que lo que tengo lo voy a dar lo mejor posible y bueno, mi meta es llegar a jugar con mi hijo que es lo más lindo del mundo, ya el resultado es anecdótico, entonces la idea de disfrutar estos últimos años, este año es el último quizá jugar con el equipo y algún año jugar con mi hijo sería, digamos, lo estoy esperando a él porque tiene 14 años, ¿no? pero bueno, ya va a llegar. ¿Qué edad es una edad normal para debutar y jugar en primera? Eh, 16 años es normal. 16, ok, estás ahí. Estoy ahí, estoy ahí, tengo, tengo que aguantar yo más que, él está con más ganas que yo, imagínate que mañana cumplo 45 y bueno, no es fácil, vos sabés que el físico en esto es clave y las ganas son claves, pero bueno, y vos la idea y la motivación y las ganas de, viste, de remarla, de meterte en el gimnasio, de empezar el partido de uno a los 40 años empieza dos horas antes, viste, con movilidad terrible. Pregunta de técnica, digamos, pero cuando te ibas a dormir un partido finales de los importantes de la NBA, ustedes concentraban los partidos, los soñabas antes, los... sí, sí, sí. Te digo, puta, me pasó muchas de esas veces que uno ve las jugadas antes y cuando te pasan te las imaginaste en la cancha, ¿viste? Sí, por muchos años fui muy obsesivo. Ocupaba demasiado lugar en mi cabeza el básquet del próximo partido, me ponía, como te dije antes, demasiado peso, demasiadas responsabilidades, así que sí, por muchos años fue el dormir después de un partido, sobre todo de una derrota o en alguna en que yo hubiese fallado era una gran complicación, pero como te dije, los últimos tres años ya como pasó, yo como que hice un cambio y dije, bueno, ya está, el básquet ya no es más mi prioridad, mi prioridad ahora son mis hijos, mi familia, la prioridad es despertarme mañana a siete de la mañana para llevarlos a la escuela y como alternativa o como hobby juego al básquet y me vino, me hizo muy bien, me hizo muy bien porque, como te digo, estuve más sano, disfruté mucho del final de mi carrera y la verdad que estoy feliz de haber hecho ese cambio porque si no por ahí me hubiese despedido del básquet con un sabor amargo y lo que una vez que lo digerí y que lo pensé qué boludez eso, ¿no?, de sentirse mal porque uno no es lo mismo, es lo más normal del mundo dejar de ser el ego, es un tema de ego de querer o salir en un diario o que hablen de vos de una manera porque todo, nadie es el mismo después de cierto tiempo, el cuerpo decae, las neuronas no conectan de la misma manera y es totalmente normal y hay que afrontarlo con la frente alta y con orgullo y contentos y bueno, me costó digerirlo de entenderlo y cuando lo hice, como te digo, la pasé realmente muy bien. A mí me está pasando en algún punto, estoy en ese punto, por eso escucharte en este momento, realmente a mí me hace muy bien porque estoy en la etapa de los últimos años de mi vida y tal cual, digamos, qué importa lo que van a decir si no es disfrutar uno, ya la carrera en algún punto vos la hiciste, en su momento la hiciste y ya eras quien eras y has ganado cuatro en la NBA, o sea, hiciste todo lo que tenías que hacer, pero bueno, a mí me pasa un poquito lo que te pasó y hoy lo estoy disfrutando, realmente, que digan, que no digan, es obvio que voy a jugar. Ahora que sigo disfrutando estar... Uy, se cortó. Gracias.